Hey que tal parceros, bueno en ese momento me encuentro aquí por una autopista Voy a hacer este video como lo dice el título, sacando el crossfit a la moto mía de diario La Pulsar MS200 Vamos a ver cuánto puede levantar ella por lo normal Puede ser 120, 130 y no más Es una moto que no tiene nada de accesorios, solo es gasolina, aceite, lubricación y ya Está muy alcanzado Así que parceros, despedida del video, está buena It helps the speaker lead his audience into the scene he described By creating an imaginary picture Usually it's something that moves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!